Los estudiantes de derecho sustentan su argumento en el caso Labor de Versus UPR que establece que los universitarios pueden manifestarse pero no pueden impedir el acceso del público al primer centro docente del país. Además sostuvieron que el decreto de paro es nulo, pues el Consejo General de Estudiantes incumplió con la consulta electrónica requerida por la ley 128 del 2010. No hay un derecho legítimo a la huelga, aparte de que no hay un derecho legítimo a la huelga, el estudiantado sabiendo que hay una ley que le pide que las consultas sean hechas a través de voto electrónico no lo quisieron hacer. Estamos aquí diciendo a los estudiantes que se tiene que hacer o continuar el proceso de asamblea porque mediante el mismo artículo 5.5 requiere un mínimo de 25% del estudiantado matriculado. No un 10%, un 25% del estudiante matriculado. Nosotros entendemos que esta es la mejor manera democrática, seria y en ley para que esto prosiga. Sin embargo quienes apoyan el paro subrayan que la determinación del estudiantado se dio conforme a los reglamentos y que no está sujeta a interpretaciones. Queremos poner la verdad en la calle, el CUP tergiversa, el CUP miente, el CUP tiene argumentos falsos en contra del movimiento estudiantil, la legitimidad de este paro nunca ha sido cuestionada, siempre fuimos con quórum, nuestras asambleas estuvieron debidamente constituidas, compañeros y compañeras no se dejen llevar por estos estudiantes. Las expresiones de ambos sectores se dieron durante una conferencia de prensa citada por los portavoces de la coalición que fue interrumpida por la estudiante Shanira Ferrer quien reclamó que Díaz y Caminero defiendan la legalidad de las determinaciones estudiantiles pero hagan mutis sobre una denuncia de violación de la ley 54 que pesa sobre Alejandro Caminero. Sé que los estudiantes violan la ley pero usted tiene una violación a la ley 54 que pasó. Eso es incorrecto amiga. Es incorrecto y el documento público. El documento público se llama una apelación a una orden exparte. Exacto, que dice mentiras tuyas, que dice específicamente, perfecto, sí, claro que sí porque una en tu ciudadano apela lo que es incorrecto. ¿Tú sabes qué? Yo fui al colegio de mis hijas sin contacto con la madre, sin contacto con la madre, en un... mentiras tuyas, mentiras tuyas. ¿Sabes qué? Susténtalo, susténtalo. Para Noticias 24-7, Glorinel Soto Rodríguez.